Gracias. Gracias. Milagro. Gracias. Gracias al maestro. Muchas felicidades. Bueno, festejaron al maestro. Felicidades. Buenos días. Buenos días. Buen día. ¿Sí me escuchan? Sí, muy bien. Lo vemos bien. Bien, bien. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue la semana antepasada? Ay, las ligas muy fuertes. Yo no asistí, pero hice las prácticas. Sí, mantenemos todo bien, Roxy. Ya me bañé yo. Ya se bañó. Y estábamos debatiéndonos. Vamos a pedir. A mí me ayuda. Lo de mi hombro que me quejé hace 40 días. Me duele menos. Que me ayuda eso de los resortes. Yo también padecí con eso, profesor, porque yo tengo ligeros problemas con el manguito rotador. A veces huele, a veces no. Pero sí, tengo mucho cuidado. Ok, pero ¿presentaron molestias arquitectas o fue como fatiga? Pues más bien. Y falta a mí, por ejemplo, a mí me dio trabajo. La verdad, porque no acostumbraba a las ligas. Ok. No, pues, a mí sí me costó, me costó trabajo. Me quedé cansada. Pero lo que más me gustó fue el de mi hombro, que dije que me había tronado a la costada. Y al hacer cualquier movimiento, así que me regresaba, regresaba mi brazo y el hombro me lo jalaba. No, ahorita me digo que totalmente me lo quitó, pero ya puedo hacer más movimiento. Que sí me canse y yo digo que me lo quitó mucho. Ok. Bien, a ver. ¿Me regalan los nombres de quienes estamos ahorita? Sí, soy Guadalupe González. ¿María Guadalupe González Martínez? Sí, profesor. Y yo, María Guadalupe Martínez. Maestro, yo acabo de entrar porque no me habían activado el Zoom. Soy María Guadalupe Sánchez Ortega. A las 11.57 me enviaron el link. María Guadalupe Sánchez Ortega. Así es. Yo, María Guadalupe Herrera López. Hola, maestro. Herrera López, María Guadalupe. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Todo bien. Qué bueno, qué bueno. ¿Quién más? Maestro Falco, Patricia Carrillo. Sí. No les entendí. ¿Quién más? Patricia Carrillo. Carrillo, Patricia. No, no la había notado. Ya. Maestro, buenas tardes. Todo el rincón. Guillermo Montoro, para servirle. Santa González. Montoro Sacia. Para servirle. Gracias. ¿Quién más? Saavedra López, por favor, profesor María del Carmen. Saavedra López. Listo, María. Bienvenida. Muchas gracias. Maestro. Romero Gómez, por favor. Gloria. A sus órdenes. Lista. Santa González. Santa González. ¿Está recién dada de alta? No. Ya tengo tiempo. Santa. Ana González. Ana. Sí. Y a Santa. Ana González Hernández. Sí. Sí. Es que está al revés. Muy bien. Lista. Gracias. ¿Quién más? Somos socias. ¿Qué dice en el chat? José Andrés Vizcarra. José Andrés Vizcarra. Bienvenido. Primera vez que lo escucho. Sí. Casi lo escucho en silencio, maestro. Y hago en silencio. Muy bien, José Andrés. Es correcto. ¿Ya nadie más? No, que ya no me estoy. Muy bien. Ok. Igual, ahorita, el día de hoy no traigo los audífonos, entonces espero que me escuchen. Si no, me ayudan a decirme, ¿sale? Sí, profesor. El día de hoy vamos a continuar. Después de realizar la sesión de fuerza, vamos a complementar la sesión de la semana de hace 15 días con una sesión de movilidad, ¿ok? Para que tengan ejercicios que nos van a ayudar a fortalecer y a relajar y a darle movilidad a nuestros brazos en seguimiento al entrenamiento de fuerza que hicimos con las ligas. No sé si me explico. Es complemento de la sesión anterior, ¿de acuerdo? Está correcto. ¿Vamos a necesitar las ligas? No, el día de hoy no. Ah, porque me las prestaron. Ok. No, es que pensé que íbamos a ocupar las ligas. El día de hoy no. Ok. Vale. Bueno, déjenle, les doy la bienvenida presencial y comenzamos. Sí, maestro. Buen día. A ellos. Bien, buen día. Hola, muy bien. Buenos días. A todos. 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 Perfecto, porque si me doyó al otro día, ¿no? Porque es tan importante, es normal que puede, pero es una actividad. Ah, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Dentro de la próxima semana, trabajamos en el interior con las bandas y la próxima sesión, como viene ya, es que sería el interior para la planta. Y también, para la sesión de día de hoy, pueden hacerla de pie o pueden salir de una silla y la vamos a hacerse. A continuación, para todos los que tenemos molestias de hombros, espaldas, 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 hasta el final, si quieren, pueden robar su maquilla o distribuirse en el espacio. Vale, ¿listos? ¿Me escuchan? Sí, maestro, buenos días. Vale, excelente. Bien, vamos a comenzar. Bien, vamos a comenzar. Vamos a hacer nuestro espacio, voy a hacer los ejercicios alternando aquí. ¿Vale? Primer ejercicio, vamos a realizar nuestro brazo abierto, relajado. Puede estar aquí. Puede estar distrayéndolo a nosotros, haciendo otra cosa. Trabajo, primer ejercicio. Otro ejercicio, rotaciones de la muñeca derecha. ¿Ok? Solo la muñeca. Movimiento. Solo la muñeca. Mi antebrazo y mi brazo no se mueve. Y vamos hacia afuera. ¿Vale? Es hacia afuera. Vamos por quince segundos. Esperemos. Tres, dos, uno. Tiempo. Continuamos con nuestro brazo. Flexión. Mismo brazo derecho. Tres, 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 cuatro, tres, cuatro, 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 cuatro. Y poco a poquito se van a dar cuenta que igual, aunque no estemos haciendo un trabajo de esforzamiento como tal, el trabajo ahí está. El histométrico del hombro, está realizando las flexiones. Recuerden que esto es movilidad y flexibilidad. ¿Ok? Tres, dos, uno. Cambiamos. Rotaciones del brazo hacia afuera. ¿Ok? Hacia afuera. El codo se mantiene arriba. Hay que hacer la extensión completa hacia afuera. Hacia abajo. Hacia afuera. Hacia abajo. ¿Molestas? ¿No? Claro. No veo. Vamos por tres, dos, uno. Y cambio. Rotación de hombro. Derecho. Hacia adelante. Solo el hombro. Hombro derecho. Hacia adelante. Movimiento completito. Atrás. Arriba. Ángel. Abogado. Hombro derecho. Hombro derecho. Hombro derecho. Hacia adelante. Hombro derecho. Hombro derecho. Hombro derecho. Hombro derecho. Cinco. Tres. Dos. Uno. Cambio. Elevaciones. Solo el hombro derecho. Pero bien arriba. Bien arriba. Ojo. No me levanten el codo. Solo el hombro. ¿Ok? Brazo bien extendido. No me lo levanten. Solo el hombro. Y esto lo eleve. Cambio. Rotaciones de hombro derecho. Vamos hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. ¿Los razon los ojos? Uh-huh. Todo. Vamos a poner la cámara. Es así. Así es. Así es. Te voy a terminar. Lo voy a expresar. Lo voy a expresar. Tres. Dos. Uno. Y cambio. Extendemos nuestro brazo. Dedos hacia abajo. Palabra. Relato. Calo. Relato. La palma. Por adelante. Calo. Relato. Calo. Relato. Calo. Estoy pensando. Yo ya pasé la con. La mano se vence el pan. Y se vence el primer pan. Tres. Dos. Uno. Tiempo. Uno. Fácil. Mi mano se vence. Por atrás. Por arriba de la cabeza. Y calo. Con mi mano izquierda. ¿Viste? Con el lazo. Ok. Calo. Ay, me dolió. Me dolió. Me dolió. Me dolió. Calo. Relato. No lo sé yo. Sí. Si. ¿Quién va a poder? ¿Quién va a poder? ¿Quién va a poder hacer su nombre? ¿Aló? No, como de duda. No puede estar a nosotros. Sí, no, que cambia de. ¿Aló? No me van a respetar más. Que te digan, no he cambiado de nombre. Bien, entonces, por buena onda, vamos para otro mes que usted me paga. Pero ya no. El que dijo buena onda, apague su micrófono, por favor. Bien. Ustedes sigan. La última cadena. Muy bueno. Cambio. Manos. A la altura de los hombros. Pero a la izquierda puede ser relajada. De aquí, toco el cielo. Sin moverme. De aquí. Relaja. Descanso. Toco el cielo. Lo más arriba que pueda. Claro. Toquen el techo aquí. Alcancen un estiramiento del abdomen. Relaja. Hacia arriba. Solo derecho. Relaja. Tocando el techo. Tocando el techo. Tocando el techo. Relajo. Tocando. Bien. Tocando. Alcanza. 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 Se me quedan cortitas. Tocitos. Alcanza. Toco. y tiempo. Último, mis manos juntas y muevo lo más que pueda hacia la derecha. Al centro, hacia la derecha. Al centro, hacia la derecha. Todo lo que pueda. Todo lo que pueda. Te doy movilidad a mi pecho y a mi espalda. Entre más lo despegue va a ser más fácil. Entre más puntito lo tenga hacia mi pecho, le doy más movilidad a mi tronco. Derecha. Centro. Derecha. Y al mismo tiempo estoy trabajando la parte posterior. Espalda. No veo. Dos. Uno. Y tiempo. Un segundo. Ese fue todo el segmento del lado derecho. ¿Ok? ¿Así? No. Para mí, no. No. Vamos con lado izquierdo. ¿Ok? Rotaciones. Muñeca. Izquierda. Hacia afuera. Hacia afuera. Hacia afuera. Tres. 5, 3, 2, 1, flexiones, brazo izquierdo, ya va, ya viene, ya va, ya ves que me refieren mucho los centros y ya está bien, está bien. Bien, 10 segunditos, fácil, cambio mi codo arriba hacia afuera, rotaciones de todo mi brazo, ahí a gusto, tranquilo. 5, 3, 2, 1, cambio. Vamos con rotaciones, hombro izquierdo hacia adelante, hombro izquierdo hacia adelante, igual movimiento con su lado, atrás, arriba, arriba, adelante, movimiento completo. 5, 3, 2, 1, cambio, elevaciones, solo arriba, solo arriba. 5, 3, 2, 1, cambio, igual, durante toda la realización del ejercicio mantengo mi abdomen compacto, mi postura firme, derechita. Dije, porque se quiere acudilar, no, se quiere acudicionar también con los papás. 6, 1, cambio, rotaciones de hombro. Señora, estoy escuchando todo. Hacia atrás. Rotaciones de hombro hacia atrás. Solo el hombro, solo el hombro, no me muevan el brazo. 5, 4, 3, 2, 1, cambio, dedos hacia abajo, jalo, descanso, jalo, descanso, jalo, descanso. Jalo, descanso, jalo, descanso, jalo, descanso. 1, cambio, fácil de nuevo, voy por detrás, jalo con mi mano derecha, relajo, jalo con mi mano derecha, relajo, jalo con mi mano derecha, relajo, jalo con mi mano derecha, relajo. ¿Está fácil, no? Sí, sobre todo en la cárcel. Vamos a ver qué es. Bien, ya tenemos un reto, pónganse de objetivo. De aquí a diciembre, tocármelos más. 5, 3, 2, 1, cambio, dedos hacia arriba, jalo, descanso, jalo, descanso, jalo, descanso, jalo, descanso, brazo bien extendido, jalo, descanso. Descanso, jalo, descanso, jalo, descanso, 5, 3, 2, 1, cambio, mano izquierda a la altura del hombro, toco el techo, relajo. Toco, toco el techo, relajo, me estiro por completo, hay que tocarlo. Relajo, toco el techo, relajo, toco, relajo, toco, relajo. Tres, dos, uno, y cerramos lado izquierdo, manos juntas, desplazo lo más que pueda. Descanso, desplazo lo más que pueda. Descanso, desplazo, descanso, muevo, descanso, muevo. Descanso, 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 cinco, cuatro, tres, dos, uno, y me relajo. Bien, buen trabajo, está fácil, ¿no? Y de nuevo, lo podemos hacer sentado, al despertar en la cama, antes de dormir, en la serie, ¿sí? Eso es lo que vamos a buscar de retroalimentación. Vale, vamos con el tercer bloquecito. ¿Sí? Mis dos brazos extendidos, mis dos muñecas giran hacia afuera, sale. Las dos muñecas giran hacia afuera. Solo las muñecas. Solo las muñecas. Todo controladito. Ya trabajé el derecho, ya trabajé el izquierdo, ahora vamos el doble. Y de nuevo la más difícil. ¿Sí? Ahora, cinco, tres, dos, uno, cambio, flexiones de brazos. ¿Sí? Si en algún momento necesitan relajarse, está bien. ¿Ok? Dobles. ¿Sí? Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cambio, rotaciones, dobles. Ambas hacia afuera. Ambas hacia afuera. Los codos se mantienen en el mismo lugar. Mi brazo es el que gira. ¿Sí? ¿No les da mucho? Es que tengo las ciencias. Pero es dolor, dolor, dolor. Pues, tres, dos, uno. ¿No? Siempre. Elevaciones de hombro. Vamos con los dos al mismo tiempo. Arriba lo más que pueda. Abajo. Arriba lo más que pueda. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. 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 También. Toda la zona de tensión en los hombros, en el cuero, en la espalda. Cuarenta segunditos de este ejercicio. Abajo. Ą campaña. Sí. Bien. ee. Tres. Dos. Uno. Rotaciones. Vamos hacia adelante. Cambio, voy hacia atrás. Cambio, cruzo mis dedos, empuje de palmas hacia adelante y hacia afuera. Descanso, presión, descanso, presión, descanso, presión, descanso. 10 segundos. Tiempo, manos en los hombros. Llevo mis codos hacia adelante y hacia atrás lo más que pueda. Hacia adelante, hacia atrás lo más que pueda. Hacia adelante, hacia atrás, toco mis codos atrás. Bien, buen estiramiento también. Tiempo, tres, dos, uno, cruzo mis dedos. En esta ocasión, palmas hacia adentro. Respiro. Gracias. ¿Cuándo fue el azúcar? Respiro. Relajo. Tiempo. Agudillo. Tiempo, dedo. Tiempo. Desp중o. Tiempo. Tiempo, descanso. Dos, uno, cambio, mis dos manos a la altura de los hombros, tocamos el cielo, relajo, importante la respiración, toco, relajo, finalo profundo, toco, relajo, alcancen ese techo, arriba. Cinco, tres, dos, uno, y el último de este bloque, palmas juntas, misma dinámica, toco el cielo, voy lo más que pueda hacia abajo, lo más, lo más, lo más, sin desesperar. Cuando voy abajo, presione sus palmas, una con la otra, lo más que pueda, estiro toda la parte de mis dorsales, arriba, presiono mis manos, presiono mis manos, lo más que pueda hacia abajo, arriba. Empujen sus palmas, cinco, tres, dos, uno, me suelto, me relajo, respiro, y vamos por la última ronda, el último bloque, ¿ok? Último bloque, también en casa. Muy bien, viene la ronda más fácil, ¿ok? Bien, extiendo mis dos manos, la muñeca derecha, hacia afuera, la muñeca izquierda, hacia adentro, derecha, hacia afuera. Izquierda, hacia adentro, derecha, hacia afuera, no nos muevan los brazos, solo las muñeca, tiene que ser un minuto. Bien, al mismo tiempo las dos, al mismo tiempo, también vamos a trabajar en esta rita, aquí, ¿ok? Cambio, izquierda hacia afuera, derecha hacia adentro, izquierda hacia afuera, derecha hacia adentro, coordinación, no me mueva el brazo, solo la muñeca, solo la muñeca. Tres, dos, uno, tiempo. Vamos con flexiones de brazos, una y una, esta está fácil, pero el trabajo está dándole movilidad arriba. Continuo, no me espero a que la extienda, una y una, facilito también, está tranquilo. ¿Esto es para los mamás o de ti? ¿Para los alas de qué? ¿De mi célula? De mi célula. Cinco, tres, dos, uno, cambio. Derecha hacia afuera, izquierda hacia adentro, sal. Una y una, derecha hacia afuera, izquierda hacia adentro, derechitos, vamos arriba, derecha hacia afuera, cambio, izquierda hacia afuera, derecha hacia adentro. Izquierda hacia afuera, derecha hacia adentro, y tiempo, relajo, vamos con hombro, derecha, izquierda, derecha, izquierda, alternado. Este también está fácil y, vamos a hacer uno de coordinación, uno de relajación, uno de coordinación, uno de relajación. Cinco, tres, dos, uno, tiempo, va. Un hombro hacia adelante, un hombro hacia atrás, un hombro hacia adelante, un hombro hacia atrás, bailando. Un hombro hacia adelante, un hombro hacia atrás, al mismo tiempo. Al mismo tiempo, observen cómo el movimiento es al mismo tiempo. Cambio, el que estaba adelante, atrás, el que estaba adelante, atrás, el que estaba atrás, el que estaba atrás, al mismo tiempo. Cinco, tres, dos, uno, tiempo. Toco mis dedos, uno, dos, cambio, uno, dos, no llegué. Cambio, dos, cambio, talo, cambio, sol, cambio, al mismo tiempo. Cambio, calo, y tiempo, mano derecha, calo, dedos arriba, calo, dedos abajo, misma derecha, siempre derecha, dedos arriba, dedos abajo, dedos arriba, dedos abajo, dedos arriba, dedos abajo, solo derecha. Bien, tiempo, uno fácil, manos aquí, derecha, estiro, toco el techo, bajo, izquierda, estiro, toco el techo, bajo, derecho, bajo, izquierda, bajo, derecha, izquierda, derecha, izquierda, 5, 4, 3, 2, 1, cruzo mis dedos, empujo, giro, empujo, largo, giro, hacia afuera, giro, hacia adentro, giro, hacia adentro, excelente, hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro, cambio, yo, junto a mis palmas, lo más que pueda hacia la derecha, lo más que pueda hacia la izquierda, lo más que pueda hacia la derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, derecha, izquierda, izquierda, tres, dos, uno, y cerramos nuestra sesión, mano izquierda, salo con mano derecha, dedos, dedos abajo, cambio, de los arriba, cambio, de los abajo, cambio, de los arriba, 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 cambio, de los 4, 3, 2, 1, y tiempo. Descaten un poquito, relajen, hidrátense porque el calor está interesante. Cierro acá y ya cierro con ustedes. Bien, bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, maestro, gracias. ¿Y usted? Bien, bien, ¿cómo se sintieron? Bien, bien acusado. Muy buenos ejercicios. Hay que considerar entonces lo que... No lo entendí. Y aparte del primer ejercicio que van con las manos juntas hacia la izquierda, sentí que se me hizo una bola en el costado, como dos o tres veces, pero luego ya como que algo se me disolvió y ya los pude hacer mejor. Pero nada del otro lado, del otro lado no. ¿Eso a qué se debe? Igual, adaptación no tiene el rango de movilidad tan trabajado, entonces le va a costar trabajo en estas primeras ocasiones. Importante seguirlo haciendo siempre con cuidado, con progresión, poco a poquito, para que lo pueda hacer con facilidad. Sí, pero es el primer ejercicio. En el segundo ya se tire penalizar. Pero todo bien. Excelente. Muy bien. Recuerden, entonces, es un complemento de la sesión de fortalecimiento con la liga. Va de la mano. ¿Sale? ¿Alguna duda, pregunta, reclamación? Nada, maestro. Muy bien. Gracias, maestro. Le habla Vicente. Me dio en el meollo de los asuntos. ¿Te acuerdas que tenía problemas de articulaciones? Y eso es tan especial. Gracias, maestro. Me ingresa a ustedes. Maestro, yo, este, cambié de teléfono y se me borraron todas mis clases. ¿Usted me las pudiera mandar o la maestra Sandra? Le pregunto ahorita a la maestra Sandra a ver si nos puede echar la mano. Muchísimas gracias. Bonito. Igualmente. ¿Va a nombrar lista? Ya nombré. Ay, es que no podía entrar por mi teléfono nuevo, pero ahí puse en el grupo que presente. Concepción Elizabeth Díaz Otero. Ok. Ahí con eso, con el grupo. Me dio para ponerle retardo. Ah, sí, sí. Gracias. A ustedes. Y de Elizabeth Hernández Morales. Le ponemos retardo también ahí. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes, maestro. Gracias, maestro. Que le vaya bien. Gracias. Gracias. ¿Es todo? Gracias. Muchas gracias, maestro. A ustedes. Nos vemos, maestros. A la próxima. Nos vemos. Nos vemos.